Buenas gente, hoy volvemos a The Forest Cooperativo, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. ¡Burros! ¡Os dejáis hacer de todo! Unos meses después, los dos vacunados. Tío. ¡Ahí máquina! ¡Ahí máquina! La vida. No se puede escupir para arriba en esta vida. Esto que dicen, ¿sabes? De nunca digas nunca. Di quizás alguna vez. Vale, tampoco sabemos exactamente cuántos palos necesitamos, pero no pueden ser muchos ya. Tened en cuenta que cada viaje, 20, bueno, en estos últimos 18, pero al ser dos, lo acabamos en un momento. Y hay que estrenarla. Me gustaría estrenarla. Me gustaría tirar de caparazón de tortuga. Que ahora que lo pienso, no tengo caparazón de tortuga, tío. No tengo caparazón de tortuga. Vamos a conseguirlo rápido. Utilicé el caparazón que tenía para un bebedero de esos de tortugas. Voy a por una ya mismo. Vale, ahí estás. Voy a por una tortuga ya mismo. Y si de paso, bueno, de paso pillo palos. Y así ya, cuando vuelva a base, pues son 20 palos más que dejo. Si de paso que voy a por la tortuga encuentro un cocodrilo, nos falta la cabeza de cocodrilo también. Así que ya, dos por uno. Para nuestra colección en base. Y ahí ya sí. No pueden faltar muchos palos. A lo sumo un carro o dos. Como muchísimo. Calculo. Y ya lo tendríamos. Y me gustaría terminar el directo estrenando la nueva conexión, digamos. ¿Cuántos llevo? Dos palitos más. O sea, dos arbustos más de estos. Ahí está. Pues voy a por tortugas. Y luego volvemos a base. Y las tortugas salen por aquella zona. Voy a comer otro poco. Y lo dicho. A ver si estrenamos. A ver qué velocidades pillamos. Y esa es otra. Hay que guardar la partida antes de probar. Porque yo ya me veo salir disparado y reventarnos contra el suelo o alguna mierda por el estilo. Igual hay que poner una pared de frenada. Como en la tirolina de acceso a la zona de árboles. La que estamos utilizando ahora. Porque vamos a traer. A ver, no es mucha pendiente en sí. Pero es que es muy largo. Igual coge velocidad el caparazón. Y nos comemos una buena hostia. Vale, esta es una zona de tortugas. O por aquí suelen aparecer bastantes tortugas. Y también cocodrilos. Mira, de hecho. Vale, voy a por la tortuga primero. Y luego si sigue ahí ese cocodrilo. Pues me lo calzo también. Vale, aquí tenemos una tortuga. Me pillo el caparazón. Ahí está. ¿Lo tengo? Ahí está. Correcto. Y ahora si estuviese el cocodrilo. Que podría haber. Podría haber desaparecido fácilmente. Sí, es lo que ha ocurrido. No es que vea un puto pijo. Pero. Vale, pues ha desaparecido. Otra vez será. El objetivo principal era. Caparazón de tortuga. La cabeza al final. La podemos conseguir en cualquier. Oh, 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 oh. Aquí. No creo que sea el mismo. Ahí está. Pillamos. Y ahí está. Me llevo la cabeza de cocodrilo. De gratis. Y vamos a terminar ya la estructura. Que luego ya reforzaremos. Y luego eso. Tened en cuenta. Quizás podrían atacar más bien estos de aquí. Los que están aquí sí. Si hay alguna patrulla cerca. Eso lo iremos viendo. Hostia, que me saltaba la entrada. Igual estos de aquí sí. Porque como estamos en base. Digamos que por aquí siempre pasan caníbales. Pero en general. Vamos a estar tan poquito tiempo. Vayamos a pie. O vayamos en caparazón. Y aparte tan altos. Es posible que ni se enteren. De que estamos utilizando la estructura. Y por tanto. Que no intenten atacarla. Pero mejor prevenir que curar. Entonces vamos a rodear cada pilar. Dejadme poner esta cabeza. En la colección de cabezas. Ah, coño. Ya tenemos. Pues para mi habitación. Que está diáfana completamente. Qué pena que no se puedan. Las efigies personalizadas. Que no se le puedan. Añadir cabezas de animales. Bueno, eso abriría otro mundo de posibilidades. Vale. Quiero hacer esto. Y no quiero que desaparezca la cabeza. Por favor. Un poquito le... En fin. Pero bueno. Está guay. Está diáfana. No he hecho absolutamente nada. Bueno, las armaduras. Las armaduras. Me falta la de... La que llevo encima, de hecho. Es correcto. De hecho. Para cuando consiga más. Pues... Ya las dejo aquí. Es verdad. Es verdad. La que tenía. Se la dejé. A aquel buen hombre que vino un día a ayudarnos. Pero en realidad no nos vino a ayudar. Cogió el equipo y dijo. Voy a comer. Y no volvió. Y se marchó. Las leyendas dicen que sigue comiendo. Las leyendas dicen que se atragantó con la comida ese día. Y falleció. Literalmente. Aparte... No sé qué estábamos haciendo ese día. Sí que estábamos ocupados y tal. Y al terminar... No la dejé, ¿verdad? Me la volví a equipar. ¿Qué mierda? A ver. ¿Qué coño pasa aquí? ¡Ah! ¡No! ¡Coño! Vale. Iba a decir yo. Pasa aquí. Lo que hice... O sea, fue aplicar la de... Esta. Esta es la piel del lagarto. Tal cual. Vale. No pude aplicarle armadura porque la tenía yo puesta. Ahí está. No pude aplicarle porque la tenía yo puesta. Pues eso. No me acuerdo qué estábamos haciendo. No me acuerdo qué estábamos haciendo. Que fue en plan... Coño. El chaval este que estaba con nosotros... Ah, que se fue a comer. Y no. Al final no volvió. Ni nos dimos cuenta de que no había vuelto. Nos dimos cuenta al final, ¿no? Que ya había pasado como... Hora y media fácil. Desde que había dicho que se iba a comer. No me deja poner... Y de eso ya ni me acuerdo. No me deja poner palos. No te deja poner palos. Vale. Entonces es que queda un palo seguramente. Y hay que buscar dónde. Dónde se puede colocar ese palo. Creo que toca... Vuelo hasta la nieve. Tiene escaparazón de tortuga. Sí. Tengo. Pues vamos a coger un ala delta y nos vamos hasta la nieve. Y... Acuérdate del traje de frío. Vale. Aquí lo que seguramente ha ocurrido... Sabéis que cuando queda un objeto por colocar, sea un palo, sea un tronco, sea lo que quieras... Muchas veces cambia el... Dónde puedes colocar esos palos. De hecho... Mira, yo voy con 19 palos y creo que... Creo que solo falta uno, de hecho. Vale. Vamos a... Bueno, para empezar a asegurarnos de que por aquí no nos deje... ¿Veis? No está... Ah, mira, mira, mira. Ha cambiado ligeramente, pero todavía... Ah, no, 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 no. Fijaos, fijaos. Fijaos lo que me está poniendo el cabrón. Palos... Creo que faltan troncos. Puede ser. Me está devolviendo los palos. Eso significa que los palos están todos. Espera, voy a subir el ascensor. Deja aquí el ala delta. Igual falta un tronco. Hay que aplicar más troncos, seguramente. Pero bueno, es que los troncos también nos los estaba devolviendo, ahora que lo pienso. Igual hay que aplicar, pero desde el otro lado. Puede ser que se haya bugueado, que sea tan grande que... No, esto está claro que tampoco. Vale, creo que vamos a tener que ir hasta allá. Vale, no me digáis qué cojones he hecho. Yo me he puesto a volar. ¿Te has puesto...? Vale, pues eso es lo que faltaba. Es lo que faltaba. ¡Vamos! ¿Está lista? Sí, 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 es física ya, ¿eh? ¡Vamos! Ya estoy deseando estrenarla. Sí, sí, vete a la nieve y déjasela ala delta dentro de la... Dentro de la muralla, de la torre. Esto es muy vasto. Esto es una locura, ¿eh? Y nos lo hemos montado, ya veis, en un momento, me refiero, para la bastada de material que pedía y así. Mira, 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 mira. ¿Qué pasa? Que ahora esto es de papel. Si viene cualquier mierda por ahí abajo y le hace... ¡Fuu! A tomar por culo. Le escupe y adiós puente. Entonces, para esto, se van a reforzar las partes, los pilares. Se van a reforzar los pilares, pero vamos, si se van a reforzar. Así me tenga que quedar yo varias horas farmeando piedra al lado de cada pilar. Pero vamos. Y aparte, tengo el dispositivo. Puedo activar el artefacto y mientras voy trabajando esa piedra, estos tíos no pueden venir a hacer nada aquí, realmente. Hostia, con el ala delta habría acabado antes, ¿eh? Eso sin duda. A ver, ¿eh? Espera, 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 espera. Déjame llegar. No sé si tiene la inclinación para... Sí, sí, la inclinación la tiene para que... Porque, básicamente, esto no te deja construir en recto completamente, ¿sabes? Tienes que construir hacia abajo. Aunque sea ligeramente, pero tienes que construir hacia abajo. Así que yo creo nos debería dejar deslizarnos fácil. Habría que probar luego carro de troncos, que creo que no tiene la inclinación suficiente. Esas son las cosas que vamos a probar ahora. ¿Vas tú delante? Déjame pillar aquí. Espera, ¿tienes semillas de...? Es igual, es igual. Es igual, es igual. Vamos para allá. Vamos. ¡Vamos! ¡Qué puta locura! Yo estoy pulsando S. Yo estoy pulsando S y no tocando absolutamente nada. No quiero irme en una curva, que no hay curvas, pero en plan... No quiero chocar contra alguna parte. Puto reventarme. ¿Y ahora? ¡Vamos! ¡Hola! Contra el pilar. Y acabas en los pinchos. Y acabas en los pinchos. ¡Ay, no! ¡Madre mía! ¿Cómo has llegado aquí? Eh... 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 O sea, he venido fostiadísimo. Yo caí de los pinchos. Pero fostiadísimo. Y he rebotado en el suelo. No sé exactamente qué... Yo... O he chocado con el carro. Yo he rebotado. He ido volando y choqué contra este pilar de aquí. Has ido volando. Vale, ¿ves? Has ido volando. Entonces esto necesita... Un muro o algo. Esto necesita un muro de contención. Para los dientes. Esto necesita un muro de contención. Ahora bien. ¿Dónde poner ese muro? Quiero decir. Podríamos poner... Sencillamente... Una pared... ¿Dónde coño está? Aquí. Una pared básica, simplemente. En plan... ¡Pum! Y... Yo creo que por mucha velocidad que traigas... Te vas a... A parar aquí en la pared. Sí o sí. De hecho, tenemos aquí la madera. Quizás un poquito más a la derecha. Bueno, si se necesitase un poquito más a la derecha... Se... Se hace otro día otra pared. Pero bueno... A ver si me entendéis. Y dejadme explicaros, al menos. Porque no sé si... Si le doy yo mucha caña fuera de cámara... Igual hago yo... Esta mierda. O parte de esta mierda. Porque, o sea... Una vez que nos hemos fundido todo el material que nos hemos fundido... En esto... Ahora yo lo que menos quiero es que luego otro día estemos haciendo cualquier otra cosa... Y los tíos aquí machacando... Nos revienten. Nos jodan. Ahora esto es físico. Esto ahora le pueden atacar y nos pueden reventar. ¿Qué pasa? Cuando vamos por ahí arriba... No hay problema. Pero cuando pasemos cerca y nos persigue un mutante, un caníbal... Igual se choca y empieza hostias. Para prevenir esto... Para prevenir esto... Te vas a buscar el ala delta antes de desconectarte, Sergio. Sí, yo estoy. Y lo dejas en base ya. Voy a explicar aquí lo que vamos a hacer en el muro. Luego la idea, por cierto... La idea sería que... Igual que viene una... Hacia la base... Va a salir otra de esa. De la torre grande de los dos ascensores. Va a salir otra. Y va a ir... Bueno, lo ideal sería que fuese a pares con esta. Pero no tiene por qué. O sea, puede atravesarla. Bueno, atravesarla no puede. Porque entonces... Puede que algún pilar... Nos partiese por la mitad. Nos frenase. O incluso... Que al construirla... Demoliese esta. Que sería una... Putada. Así que... Tendrá que partir desde ahí. Y tendrá que ir sin... Cruzar a este lado. Tendrá que ir por esta zona. Y... Entiendo que nos dejará en la nieve. No lo sé. Lo iremos viendo. La idea es poder ir... Y venir rápidamente a la nieve. Por uno de estos. Ahora lo que vamos a hacer... Hoy no. O sea, el directo lo vamos a ir terminando por aquí. Pero lo que sería para reforzar... Por si acaso... Esto es por si acaso... Sería paredes de piedra. Vale. De tal manera... Eso es un coñazo. Es lo que es. Es un coñazo. De tal manera en que quedaría... Voy a hacer una completa. De 3 de altura. En plan... Cualquier capullo... Cualquier pintamonas... Que aparezca por aquí... Si se pone a atacar uno de los pilares... Lo que va a hacer es tocar la piedra. Y no el pilar. Como si... Vale. Porque ataquen lo que ataquen... Atacan piedra y no pilar. Claro. Hacerlo en cada pilar. Hay unos cuantos pilares. Es... Es un cojón y medio de piedra. ¿Qué pasa? La piedra la puedes coger del suelo. Es complicado. No. Es un coñazo. Pero después de la inversión en material... Que ha llevado a hacer esto... Pues... Me quedo más tranquilo. Invirtiendo algo más de tiempo... En mantener esta estructura aquí a tope. Vale. Y esto es lo que va a recubrir... Falta una piedra. Pues mira. Esto es lo que va a recubrir todos los pilares. Voy a intentar también... Centrar el pilar. Vale. Centrarlo. Pero en principio... Si tú atacas esto... Deberías atacar la piedra... Y no la madera. Básicamente... Esto es lo que vamos a tener ahora. Vamos a... Me gustaría un plano... Buah. Es que... Solamente se pilla una parte... Pero... Es que es... Esto es vastísimo. Esto es vastísimo. Y peor se va a poner. Por cierto... La idea es que... Ida y vuelta a la nieve... Ida y vuelta a la península... E ida y vuelta al campamento de caníbales. Ya veremos esta última... Porque... No me gustaría tener que atravesar el campamento de caníbales... Con pilares de estos. Eso ya es jugar mucho a la suerte. El balcón. Yo de hecho también. Ahí está. Yo a ver si te carga la... La ram. Nada. He caído en agua. He caído en agua. He caído en agua. Ahora está empezando a cargar. Y ahora de paso que subo para arriba... Uy. Ahora de paso que subo para arriba... Pues ya... Carga todo. Voy a dar matarile aquí... A nuestros... Compis. Para. A dormir. ¿Por qué tú no estabas muerto? Vale. Ahora sí. De hecho... Mira. ¿Qué cojones? Ah, no. Tengo. Tengo, 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 tengo. Te vienes. Te vienes. Sabéis que estamos decorando... Y para ello... Estábamos llevándonos partes humanas. ¿No? Pues ahora podéis ver... Un poquito... Desde abajo. Está un poquito vacío... Desde que el sistema de ascensores... Se fue a la verga. Pero... ¿Qué queréis? ¿Qué queréis que os diga? Vale. Este se viene conmigo. Ahí vamos. Vale. Tenemos el sistema de ascensores. Una versión pequeña. Simplemente para que de ahí... Puedan partir... Todos nuestros toboganes de troncos. Los que nos lleven a distintos puntos de la isla. Tenemos aquí esto lleno de carros. Y aquí lo que os decía... Que estamos decorando. Estamos decorando como buenamente podemos. Pues... Si eso cada día... Pues ir traen... De pasos que venimos o así... Traemos uno o dos. Traemos uno o dos. Y vamos... Vamos rellenando esto. Bueno. Nada que no conozcáis. Ahora simplemente... Eh... Decía... Igual podíamos ir ya. Vamos a ir a la fortaleza de la nieve. Y decía yo... Podíamos ir por la... Por la que tenemos aquí. Pero no carga. ¿Por qué no carga? Porque hasta que no se cargue la torre... No la tenemos. Entonces tenemos que ir volando. Yo la veo. Tú la ves porque... No sé por qué. ¿Has ido hasta allí? No. Pues entonces... Me acabas de tirar por suelo mi única teoría que tenía para esto. Pero de conectarme yo fuera de cámara para cortar más árboles. Preparar más madera. Ya sabéis que estoy farmeando bastante material para poder tener directos de construcción. Y... No me cargan... La estructura está en concreto. No me carga hasta que voy a la nieve. Cuando... De hecho lo vais a ver ahora. Nos vamos a la nieve. Y vais a ver que va a aparecer de golpe. De golpe... ¿Qué cojones es eso? Creo que tenemos una pequeña rampa ahí bugueada. No entiendo... No entiendo muy bien qué hace esa rampa ahí. Pero vale. Voy a girar. Que quiero subir. No sé qué coño hace esa rampa ahí. Creo que es la rampa... Espérate que te voy a decir qué rampa es esa. Vamos a ver ahora. Esa rampa que está ahí en el aire no debería estar en el aire. Debería estar dentro de esta estructura. O sea, esa rampa debería estar aquí. De hecho es esta rampa. Y esta... Está al revés. Y está como 20 metros más hacia allá de lo que debería. La clásica de los sistemas. Bueno, aquí estáis viendo. De hecho voy a meter lo que tenga. Vale, este es el de ida. Ah, mira. Me acaba de aparecer el otro, tío. O sea, ahora sí lo veo. Ahora sí que lo veo. Aún así voy a ir en a la delta. Bueno, he estado... Reforzando toda la construcción que hicimos en el anterior directo. Ya sabéis. Voy a soltar aquí. Tenemos un puente de troncos que nos trae desde la nieve. Y ahora vamos a tener otro que nos lleva. Pero bueno, ahora no. Cuando lo hagamos. De acuerdo. Voy a hacer una pasada aérea. Vais a ver que desde aquí hacia la izquierda hay un montón de árboles que han desaparecido. Porque son los que yo he cortado. Vale. Le he dado bastante caña por esta zona. Os sorprendería saber la cantidad de madera que puedes sacar de aquí. Y como veis todavía faltan un montonazo de árboles. Y solamente en esta parte. Solo en esta parte todavía me faltan un montón de árboles. Estos son los que estoy yo talando fuera de cámara. Vale, de hecho. Ahora estaba por aquí, por la nieve. Pero esto antes todo era bosque. Es verdad que la nieve quizás es una zona con menos árboles. Esos de ahí arriba también están cortados. Aunque no vaya ahí y no los podamos ver. Básicamente he cortado toda esta zona. Lo he subido en carros. Y he traído los carros para aquí. O sea, a lo largo del puente este. Si vamos desde aquí hasta la base. Pues en la parte baja del puente. Entre refuerzo y refuerzo. Vamos a encontrar carros. Carros de madera. Que tendremos que traer hasta aquí. Para poder seguir construyendo. Voy a dejar el ala delta aquí. Aquí se puede guardar. Sí, ya podemos dormir. Vale, guarda eso. De hecho he estado cortando. Que yo juraría que ya tengo. Sí, ya tengo la fuerza al 99 también. Vale. De hecho ahora la mitad de las veces estoy con. Estoy con motosierra. Para acabar antes. Vale, podemos dormir. Podemos dormir. No sé si tengo... Sí, tengo tres semillas de aranda. Sí, no sé por qué. La verdad es que debería de estar amaneciendo. A media noche además. No noche, media noche. Lo que vamos a hacer hoy es seguir construyendo aquí. Pero como veis no tenemos ninguna madera. Porque hay que traer los carros todavía. De acuerdo. No sé cómo vas de arándanos. Vamos a pillar unos cuantos. Que es nuestra única comida y bebida que tenemos aquí. Y de paso las semillas. Si tienes semillas. Ahí está. Si tienes semillas. Pues ya los pillas. Hoy vamos a seguir con la construcción de esto. Concretamente vamos a terminar esto. Y veremos si hacemos algo más. O directamente la madera que tenemos. La vamos aplicando ahí. Al nuevo... A la vuelta. O sea, tenemos la... A la avenida, mejor dicho. A la avenida. Y tengo piedra aquí también almacenada. Por si le queremos dar al muro. Vamos viendo. Y en cuanto a los arándanos. Pues también de vez en cuando vengo y cultivo. Este campo ya está completamente cultivado. Y ese de ahí no. Entonces vamos a pillar arándanos. Que es nuestra única comida que tenemos aquí. Recordad que nos da tanto comida como bebida. Puesto que en la nieve... Ahí está. Recordad que en la nieve. Sí o sí necesitamos el traje de frío. No podemos andar con armadura. Y por tanto somos de papel. Si vienen y nos pegan. Somos de papel. ¿Qué voy a hacer? Voy a... Colocar el artefacto. Voy a colocar el artefacto. Para espantarlos. Por aquí. Por el puente este que vamos a cruzar. Incluso aquí. Vale. A ver si los espanta. No sé el alcance que tiene. Pero a ver si da hasta la base. Y hasta gran parte de todos los carros. Vale. Pues vamos a buscar carros. Vamos a buscar carros para irlos trayendo. Los vamos trayendo. Y luego ya iremos construyendo. Cuando tengamos unos cuantos. Para esto sí que me vais a permitir que active en... En... Jugabilidad era. En jugabilidad. Mostrar iconos superpuestos. Que me va a bajar el rendimiento en picado por la cantidad de mierda que tenemos. Pero para que os hagáis una idea. Y para que veáis. Todo lo de ahí son carros. Todo lo de nuestra derecha. Más todo esto. Vamos a llevarlos, Sergio. Primero ahí. Sin subirlos. Vamos a juntarlos aquí. A estas paredes. En plan. Los acumulamos aquí. Que aunque venga un mutante y empiece a patadas con todo. Aquí no los puede tirar al mar. Ni sacar del mapa. Para que veáis. Todos los de allí. También son carros. De otras sesiones. Que tuve de cortaje de árboles. Recordad que estamos en cada directo. Estamos variando. Pues ahora estamos aquí en la nieve. Luego en el otro estamos en base. Haciendo otra historia distinta. De acuerdo. Cuidado con los jabalís. Que los carga el demonio. No queremos su piel. Ni su carne. Ni nada. Simplemente que no queremos que nos ataquen. Son bastante agresivos. Y básicamente es eso. He ido cortando. Y en la mayor parte de las ocasiones. He intentado acercar. Los carros. Aquí a la estructura. Para que luego. Las encontremos siempre en el mismo sitio. Siguiendo la propia estructura. Que por cierto. Vuelvo a insistir. La he reforzado completamente. Vale. Esto todo lo he hecho fuera de cámara. Ya sabéis. Muros de piedra. A tres de altura. En cada pilar. Por si algún mutante. O algún caníbal. Se le ocurre la idea. De ponerse a atacarla. Si se pone a atacar. Pues se va a comer una mierda. Porque se lo va a comer el muro. El daño. Y no nos va a tirar esto. Y cuando hagamos esta. Pues será otro tanto de lo mismo. Vale. Es. De la nieve. Vuelves por esta. Que está sin construir. Y desde base. Vienes por esta. Claro que luego pasan cosas. Como que no te carga la estructura. Hasta que me vengo hasta aquí. Muchas veces. Y se jode un poco el invento. ¿No? Al menos la primera vez. Habrá zonas donde haya muchos más carros. Porque había muchos más árboles. Y por ejemplo. Las de aquí arriba. Apenas había carros. Porque la parte nevada. Prácticamente ya la había cortado. Antes. Que utilizamos esos troncos. Para otra cosa. Hace dos directos. O así. Esos troncos. Ya están más que consumidos. Los de esta parte. Entonces ahora tiramos aquí unos cuantos carros. Luego los llevamos para arriba. Y con esto vamos a poder. Seguir con la base. Luego si sobrasen troncos. Se pueden aplicar. Pues a esta estructura. Y palos no tengo ninguno. Palos sí que no he. No he recolectado. Porque para empezar esta zona. No es que tenga muchos. Y me estaba centrando. Sobre todo en la madera. De todas maneras. Ya sabéis. Que los palos. Se consiguen muy fácilmente. Al lado de base. O sea. Podríamos conseguir. Un montón de palos en base. Y aplicárselos. Desde allí directamente. Es mucho más fácil. Aplicar los palos. Desde el otro lado. Es a donde quiero llegar. Aquí podemos aprovechar. La madera toda que hay. Vale. El anfitrión no responde. Eso simplemente. Es que está dando lag. Y ya veis. Hostia. Es que no hay pocos. Precisamente. Por ahí hay unos cuantos. Porque claro. Ahora ya estoy tan lejos. Cortando madera. Que ya los dejo ahí. Tirados a un lado. Veremos cómo se van trayendo. O cómo lo hacemos. Porque por ahí sí que no vamos a construir nada. No hay nada de interés. Salvo árboles. Y simplemente por el hecho de deforestar todo. Por el chiste. Digamos. En plan. Oye. Pues hemos deforestado todo. Que ya os digo. Jugando. Jugando con que los árboles no crezcan. Puedes jugar perfectamente. O sea. Hay una cantidad de madera en el mapa. Que no os podéis hacer ni idea. O sea. La cantidad de árboles. La cantidad de madera. Vale. Te va a. Vas a poder construir. Y vas a tener que igual. Al hacer un viaje más largo. Sí. Pero es que hay madera. Para aburrir. Para aburrir. Talas todo un fragmento de bosque. Y tienes madera para aburrir. Y luego duermes. Si tienes lo de regenerar. Duermes. Y esos árboles vuelven a crecer. En. Unas cuantas noches. Y vuelves a tener otra vez. Un cargamento de madera salvaje. De acuerdo. Vale. Pues tendríamos ahora todos estos de aquí. Fijaos. Todo este es de aquí. Y aún seguirías bajando. De hecho voy a ir. Para que veáis. Al más lejano. Para que veáis. Que estos ya eran los árboles de aquí. Los más bajos. Digamos. Y mira. De paso que bajo. Siempre que vea así. Los típicos arbustos. Que ahora al no haber árboles. Ya sabéis. Se ven de puta madre. Mira. Por aquí sí que hay ya. Por aquí sí que están estos capullos. Y cuidado con el cerdo. Cuidado con estos capullos. Porque los carga el demonio. De hecho. Ahora que lo veo. Vale. Hasta aquí no alcanza el artefacto. Aunque bueno. Aquí técnicamente podría traer armadura. Porque esto ya no es nieve. Pero bueno. Nos cargamos a estos. Es que no vamos ni a aprovechar los cadáveres. Fijaos que aquí abajo. O sea. Están todos los que hay ahí. Aquí abajo. Fijaos todo lo que tengo. Y luego ahí enfrente. Todavía hay unos cuantos más. O sea. Por madera. No va a ser. Pero bueno. Vamos a quitar los que son. Los de la estructura central. O sea. Los que están aquí. A los pies de. A los pies de los refuerzos. Vamos a usar todos estos. Y luego ya veremos. En principio vamos a llevar todo esto para arriba. Y luego ya veremos. Ahora sí que. De verdad. Voy a desactivar los iconos superpuestos. Porque os juro que es una locura. Que ganas como 20 FPS. O sea. Tenemos tanta mierda. Fijaos que ya tenía hasta un refugio aquí abajo. Tenía ya hasta un refugio aquí abajo. Y no sé si tendré otro tirado por ahí. Para directamente no tener que ir hasta arriba. ¿Sabes? Para estar talando. Trayendo árboles y demás. Es una locura. Buenas Pedro. Entonces vamos a llevarnos toda esta madera. Que tengo ya en carros. Nos la llevamos para arriba. La usamos. Y ya luego veremos el tiempo que nos queda. Que esto nos va a llevar un rato largo además. Y lo dicho. La madera. Cuando no se use más madera en el refugio del bosque. Cuando ya digamos. Tengamos la fortaleza nevada terminada. O no se nos ocurra hacer nada más ahí. La madera restante de esta zona. Se va para ahí. Para el puente de troncos. Que nos va a permitir. Que por cierto. Dije que teníamos que probar. Esto lo probaremos también. A lanzar troncos por ahí. Simplemente. Coger un tronco. Un par de troncos. Y dejarlos caer. En teoría. Deberían de deslizarse ellos solos. Sería una manera de. Enviar troncos a largas distancias. Ya sabéis que la tirolina tiene un límite. Igual con uno de estos no. Y también estaría bien probar con un carro. Aunque no sé si podríamos subir un carro de troncos. Por la torre de salto. También probaremos. Por ver qué pasa. Por ver qué pasa. Porque entonces. Nos podría salir rentable. Traer madera desde el otro lado. A ver que. Ya voy un poquito tocado. Ahí está. Vamos a llevarnos todo. Lo vamos a dejar ahí abajo. Y luego ya los movemos. Que es un tramo más corto. Y empezamos a aplicarlo. Empezamos a construir. Y ya de paso que vamos también a la fortaleza. Pillamos arándanos. Ya sabéis. Aquí técnicamente ya con los arándanos. Estamos. Estamos libres. No hay que ir a buscar agua. Para cocinar. Ni nada. Arándanos. Comida y bebida. Y esto pues nada. Una vez que termine de deforestar todo este lado. Iré para este lado. Que aquí ya hay muchísima. Incluso hay más madera en este lado. Y hacia el fondo. De lo que había en este lado. O sea. De lo que sigue habiendo en este lado. Que insisto. He talado muchísimos árboles. Varios centenares de árboles ya. Han desaparecido del servidor. Árbol y tocón. Ahora solo hay llanura. Que en mitad de los árboles no pintan. O sea. Hay zonas boscosas. En las que sí. Te queda a mano. Obtener madera. Pero luego hay zonas con pocos árboles. O muchos árboles. Pero muy dispersos. Y ahí no vas a ir a nada. Literalmente. Es que no vas a ir a nada. Y recordad que tenemos ahí el artefacto. Así que a esta zona. Donde estamos almacenando los carros. No va a aparecer ningún mutante. No se va a acercar ningún mutante. Ni ningún caníbal. A liarla. A liarla con los carros. Vale. Y también palos. Pues tendríamos esta zona. Tendríamos esta zona. De hecho. Casi voy. Casi voy a hacer lo siguiente. Porque como no tenemos palos. Para aplicarle luego la estructura. Casi voy a hacer lo siguiente. Como estamos constantemente por aquí. Me quedo con los palos estos. Que esto ya sabéis. Que luego lo reconstruyen. Cago en mi puta vida. Aparte que estos tótems de palos. Tienen muchos palos. Y ya dejamos este carro aquí. Para llenarlo de palos. Así de paso que andamos por la zona. Ahí está. De paso que andamos por la zona. Pues vamos recolectando sus tótems. Y los propios arbustos. Que ahora se ven de lujo. Al estar en la nieve. Y no haber árboles. Si hay palos. Los ves al momento. Mira. Más por aquí. Claro. Es complicado. Darle a estos. Aparte aquí podríamos. Mira. Aquí. Aquí. Si sería una buena fuente de calaveras. Si estuviésemos iluminando. Que no es el caso. Pero si estuviésemos iluminando. Pues eso que nos llevaríamos. Y luego aparte. Está el tema. Los arbustos. Pero los arbustos. No empiezan hasta esta zona. Que ya. De paso que bajas a los palos. Pues te desvías un poquito. Recolectas unos cuantos. Tampoco hay tantos. ¿Veis? Ahí estarían. Y ya veis. Toda esta zona. Hasta allí. Hasta donde están los árboles. Todo. Desde aquí. Hasta allá. Esto estaba todo repleto de árboles. Más la nieve. Poco a poco. Le voy ganando terreno al bosque. Y ahora puedes pasear por aquí. A cualquier hora del día. Que literalmente. No te van a. O sea. No te van a saltar. Van a aparecer patrullas. Pero las ves a tanta distancia. Que no. Nunca hay sorpresa. De hecho. Si no te interesa. Te puedes pirar. Y ya está. Sin más. Se acabó. Eso de meterte. Tener que ir de un lado a otro. Y tener que pasar por un bosque oscuro y frondoso. En el que te aparecen de cualquier parte. Que se te suben a los árboles. Ahora no tienen donde esconderse. Si lo pensáis. No son tantos troncos. Son 12 troncos por carro. Lo que pasa es eso. Es que. Te lleva más tiempo moverlos. Que usarlos. Lógicamente. Si empezamos el directo. Con 200 carros de troncos allí. Lo vamos a acabar antes. Que llevar 100 carros. Porque solo moverlos. Te lleva un tiempo. Pero para que veáis. Me gusta incluir este tipo de historias. Porque luego siempre hay el típico. Que ve la estructura. 20 directos después. Ve la estructura. Y dice. Ah. Pero eso lo has hecho con el creativo. Es. A ver. Crack. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Eh. ¿Qué pasa? ¿Hazlo por aquí? Sí. A partir de. Creo que a partir de aquí. De esta zona. Ya empiezan a aparecer. Sí. Correcto. Espera. Sí. Ahí si vemos mutantes. Nos los tenemos que cargar. Sí o sí. No nos podemos. Permitir el lujo. De que. De que vayan contra los puentes. Uy. Vale. Aquí tengo uno. No sé dónde estás. Vale. Este es el mismo. Es un bracitos. Que nos va a dar. La buena armadura. Vale. Perfecto. He aplicado. Sí. He aplicado los palos. Pues ya de paso que vamos a por más carros. Porque quitar los palos no lleva tanto. Y los palos no se van a regenerar en este directo. Así que una vez que quitemos los arbustos. Se acabó. Si esto fuese una zona bien surtida de arbustos de palos. Como la que tenemos al lado de base. Tendría ya tres o cuatro carros esperando. Al inicio del directo. A solamente nada más empezar. A aplicar todos esos palos. No es el caso. Mira esto. Hijo de. Y luego hay otros. Eso. Que están fusionados con el terreno. Tú lo intentas dar a este. Y esto solamente lo puedes echar abajo con explosivos. Sí. Le puedes poner un explosivo. Lo talas. Y otro explosivo. Y lo destruyes. Te cargas el tocón en sí. ¿No? Por el radio de explosión. O sea. No es imposible. Pero es que está bugueado en el terreno. Tú no puedes cortarlo. Ni con hacha. Ni con motosierra. Ni con nada. Mira todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos aquí. Me voy a llevar uno de estos ya. Porque ya estoy aquí. Sería tontería. Para que veáis. Y ya os voy enseñando. O sea. Literalmente. No os enseño cómo se cortan. Porque llevo. Ni sé cuántas horas. ¿Sabes? Cortar todo esto. Ahora ya estoy con motosierra. Ya tengo la fuerza del 99. Pero cortar todo esto. Son horas. De igual manera. Así como os enseño. Hoy. Estamos arrastrando carros y tal. Pues otros días. Ya estará todo allí. ¿Sabes? Ya te encontrarán los carros. Allí. Por no ser cansino. Pero eso. Me gusta. Que se vea un poco. Como lo estamos haciendo. Artenbot. Buenas tío. Se nos ha unido. Se nos ha unido. A ver el dolor. De transporte de troncos. A largas distancias. Hacía tiempo que no escuchaba esa. Arius Gaming. Que nos está haciendo ahí. Un host. Lo que cuenta es la intención. Ahí estamos. Pues eso. Vamos a llevarnos estos troncos. Y nos vamos a poner con el tema de la fortaleza. De la nieve. Vamos a acabar el suelo. En el que ya irá la zona de almacenaje. Vivienda y demás. Bueno. A ver. No va a ser una cosa súper vasta. Porque es. Una fortalecilla. Para cuando andas por aquí. Por la zona. También. Por cierto. He comunicado. Con un. Eso no os lo he enseñado. ¿Ves? A ver si os lo enseño. Antes de acabar el directo. He comunicado con un camino. Desde el centro del agujero. Hasta otra de las cuevas. La que está por aquí. Por esta zona. Porque talando talando. Despejé la entrada a la cueva. Encontré la. Bueno. Ya sabíamos dónde estaba. Pero llegué allí. Y dije. Hostia. Pues ponemos un camino. El típico caminito de piedra. Que ya sabéis que estamos comunicando también. Por camino de piedra. Toda la zona. Lo veis aquí claramente. Bueno. Aquí no. Ahí está. Ahí. Ahí está. Desde la fortaleza. Hasta el centro del agujero. Desde. La península. Hasta el centro del agujero. Y. Las cuevas que hay por ahí. Y tal. También comunicadas por camino. Tú puedes pasearte por aquí. Tú entras cualquier día a este servidor. Y tienes las. Las zonas comunicadas. Mientras la serie dure. Cuando la serie termine. Ya nos pensaremos algo para. Para acabar por todo lo alto. O intentar acabar lo mejor posible. Y el servidor lo utilizaremos para otro juego. Pero de momento. Esta magia. Se queda aquí. Y por supuesto. Esto todo. Se resubirá a YouTube. Para que la magia perdure. Que se vea. Que un día. Hubo un grupo de jugadores. Que se les fue la flapa. Completamente. En The Forest. Que dijeron. Oye. Se puede hacer bases. Bases en el aire. Vamos a hacer la base. Más tremendamente gigantesca. Que haya hecho nadie. En The Forest. Oye. Hacer un sistema de ascensores. Para comunicar el suelo del agujero. Con la superficie. Puede ser buena idea. ¿En qué puto momento? Se nos ocurrió eso. Que hacer un sistema de ascensores. Era buena idea. ¿En qué puto momento? ¿Sabéis la cantidad de horas? Y de material. Que tiramos ahí abajo. Ahora ya no existe. Eso se. Se bugueó. Y hubo que echarlo abajo. Cosa que por cierto. Fue bastante épica. Fue bastante épica. Todo hay que decirlo. Tiramos el server. Una o dos veces. Haciendo eso. De hecho. Se petó. Una vez en directo. Y se me petó. Luego a mí. O sea. El día que echamos abajo. El sistema de ascensores. Bueno. Acabamos el directo. Tal. Me quedé yo recogiendo. Digamos. Deshaciéndome de carros. Llevando algo más de material. Al almacén y así. Y me acuerdo que dije. Coño. Todavía quedan paredes ahí. Que no han desaparecido. Me acerqué. Se volvió a escuchar. El ruido de paredes. Destruyéndose. Y colapsó. Colapsó el servidor. Literalmente. Colapsó. Se quedó trabado el cliente. Tuve que. Tuve que cerrar a machete. El programa. Y tuve que reiniciar el servidor. Vale. Ya quedan solo estos carros. Ahí vamos. De hecho fíjate la tontería. Que me llevé el camino por ahí. Por la derecha. Y ahora quedaba de puta madre. El camino aquí. Entre las dos. Entre los dos puentes. Caminito aquí. Puta madre. Bien iluminado. Entre los dos puentes. Que el otro puente también va a ir reforzado. Esto es garantía de vida. Esto a mí me da años de vida. Ver esto. Los muritos de piedra rodeando la madera. Que pueda venir un mutante por ahí. Y que todavía resista un poco. Hasta que le podamos partir la cabeza. De la otra manera. Cualquier pintamonas. Te puede echar abajo toda la estructura. Que por cierto. Estos tienen límite de. Si os fijáis. Por lo menos en la estructura fantasma. Del que está por construir. Aquí. Todavía. Digamos. Hay un pilar que conecta con. No. Que mantiene la estructura. Pero cuando nos vamos hacia la base. Como se va quedando cada vez más arriba. Más arriba del suelo. Llega un punto en el que no baja el pilar. Se queda arriba. Y que es como. De puta madre tío. ¿Sabéis el problema que nos ahorraría? Que estas estructuras no bajasen el pilar al suelo. Que simplemente fuese un. Túnel mágico. Que flota. Como la base. A mí me ahorraría años de vida. Vale. Llévate tú este carro. Parece. Ah mira. Hay más aquí abajo. Hay más aquí abajo. Hay más aquí abajo. Ya me parecía a mí. Ya me parecía a mí. Creo que este es el último punto. Donde hay carros. Dejadme echar un vistazo. No mira. Todavía hay aquí. No. Este es el refugio. Es verdad. Este es el refugio que tenía yo. Pero por aquí sí que no. Ojo. Acordaos. Que todos los árboles de aquí. La madera se fue a tomar por culo. Que simplemente talamos. Para que no nos estorba. ¿Qué pasa? Que vienes tú también. No, 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 no. Ch. Escucha. No pasa nada. No pasa nada. Cálmate. ¿Vienes tú también? Mira. Ch. No, no. Oye. Aquí somos amigos todos. ¿Vale? Ya veo que te traes a tu amigo también. ¿Tú también vienes? Venga, vente. Uy, espera, ¿eh? Disculpa, ¿eh? Vale. Perfecto. ¿Todos calmados? ¿Ahora sí? ¿Todos tranquilitos? Bien. Pues eso. Acordaos que cuando levantamos esto. Nos talamos todos los árboles que había aquí. Que los árboles que al caer. Podían chocar con la estructura. Y esos troncos no los aprovechamos. Esos desaparecieron. Porque si hubiésemos aprovechado esos troncos. Aquí podría haber fácil. Unos 15 carros más. Fácil. 10-15 carros más. Pero como se cortaron y se dejaron en el suelo. Pues eso. Tened en cuenta que eso. Podríamos dejar un pequeño bosque. De yo que sé. 100 árboles. Y hacer desaparecer el resto. Y tendríamos madera igualmente. Tendríamos madera igualmente. Te pondrías a hacer otra cosa. Cada vez que puedes duermes. Los árboles se regeneran. Vuelves a cortarlos. Vuelves a dormir. Se vuelven a regenerar. Y tienes madera. Una fuente de madera infinita. Con unas pocas decenas de árboles. Y la isla está. Cientos de árboles. Hay cientos de árboles. No los he contado. Vale. Pero. Hay una locura. De árboles. La única pena. Es lo que estábamos comentando ahí atrás. Que no se puedan plantar. Si te dejasen plantar los árboles. Eso ya sería. Ya sería de lujo. Te haces tú. Tu granjita de madera. Donde te interese. No es el caso. Hay que aprovechar. Como está. Vamos a por otro carro. Está anocheciendo. Vamos a hacer otro viaje de carros. Y lo llevamos directamente a la fortaleza. Este. Para aprovechar y dormir. Y de paso pillamos arándanos y demás. Y todo lo que haya que pillar. Es que se ve espectacular. Se ve espectacular. Porque claro. Tú por ahí se te puede escapar. Que hay algún mutante. Algún caníbal. Y vas por aquí. Tal. No sé qué. Pum. Sorpresa. Pero por aquí no. Por aquí ya vas. Desde la lejanía. Y ya los ves por allí. Corriendo. Y dices. Uy. Por ahí. Igual. Es mejor no ir. Vamos allá. Será por madera. Luego los carros. Como siempre. Se destruyen. Y aquí. No ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Ahí está. De hecho vamos a probar ahora. De paso que dormimos. Vamos a probar si se puede. Uno de estos. Lanzarlo. A ver. Primero. A ver si se puede subir un carro de estos. Cargado de madera. Por el lanzador de. Por la torre del ala delta. Y si se puede. Porque esta la tenemos conectada a la torre del ala delta. Si se puede subir hasta arriba. Vamos a intentar. Dejar un carro de estos. A ver si el solo se desliza hasta nuestra base. Lógicamente. No vamos a perseguirlo. Lo vamos a dejar ahí. Y luego ya miraremos. Cuando recojamos. Cuando terminemos el directo y nos vayamos a base. Echamos un vistazo. A ver si se lo ocurre. Y también me gustaría hacerlo con troncos. En plan. Coger un par de troncos. Y tirarlos así. Sin más. Vale. Recordad que. Teníamos problemas si subíamos. Con esto hacia delante. Pero si subimos hacia atrás. Sube sin problemas. Vale. Por esta parte. Ahí estamos. Vamos a aprovechar entonces para dormir. Y probamos ahora de día. Lo dejo aquí. Vale. Tenemos aquí el refugio. En esta zona. Aprovechamos para dormir. Joder. Ahí. A ver si esta vez. Amanece. Y no estamos de noche. Ahí está. Perfecto. Arándanos. Tengo que ir ahora a por más. Ábreme la puerta. A ver si soy capaz de. De subir esto arriba de todo. No prometo nada. Esto no lo hemos probado. Esto lo vamos a probar ahora. Hostia. Las alas delta. Espera. Hay que quitar eso. Quítalas. Y las vuelves a poner ahora. Cuando suba yo para arriba. O bueno. Mejor déjalo. Mejor déjalo fuera. No vaya a ser que tenga que volver. Vale. Hacia adelante. Lo de siempre. Ya saben. Hacia adelante. Ya saben. A ver. Esto es una prueba. Lógicamente. Si vemos que se puede. Que es posible. Se pueden hacer cambios. Esto es una simple prueba. De momento. Claro. Es que. Hace unos giros muy. Muy jodidos esto. Va a estar complicado. Me echa afuera el cabrón. Me echa afuera. Para intentar subir uno de estos. Pues ya. Si ya no pasamos de la primera curva. Mal vamos. Nada. Para afuera. Para afuera. Y me cargo dos troncos. Espera. Lleva esto para. Llévalo para. Para allá. Para el muro. Voy a probar a tirar dos troncos. Sin más. A ver. En teoría. Si los troncos se deslizan. Los carros llenos. También. Porque. Por lo que hemos podido probar. Cuando hacíamos las bajadas al agujero. O sea. Si yo ahora subo. Porque está. Esto está en ligera pendiente. No. No está en plan. Tú lo ves. Y no parece. Que esté inclinado. Pero está. Está en pendiente. Hacia la. Hacia la base. Entonces. Y ahora yo vengo por aquí. Esto está en pendiente. Tú ahora saltas. Te coges el caparazón de tortuga. Y tal. Oh. Ole. Ole. Ese tronco. Vale. En principio. Esto se debería ir deslizando. Hasta allá. ¿Qué pasa? Si os fijáis. Ahí delante. Desaparece. A lo mejor. A lo mejor. Simplemente. Desaparece. ¿Veis? Igual que con el caparazón. Yo me tiro. No estoy haciendo nada. Simplemente. Coge velocidad. Porque está en pendiente. Y. Ahí está. Vale. Pues nada. Lamentablemente. No. ¿Por qué? Porque los troncos. Empiezan a des. Sí. Empiezan a deslizarse. Pero luego desaparecen. Y cuando aparecen. Ya no tienen inercia. Los tendrías que volver a tirar. Entonces. Así. No nos sale rentable. Quiero decir. Todavía es viable. Que tú. Desde base. Arrastres manualmente. Un carro. Por este. O por el otro. Tú podrías. Perfectamente. Hacerlo. Pero. O sea. Si. Claro. Cuando desaparecen. Se quedan ahí quietos. Tiene su lógica. ¿No? Al final. No tenemos transporte de troncos. A larga distancia. Aún así. No sale rentable. Porque vas en un momento. Coges el caparazón de tortuga. Y vas folladísimo. A cualquier lado. Llegas. Antes. En caparazón de tortuga. Por velocidad. Que en ala delta. Bastante antes. Me atrevería a decir. De hecho. Mira. Te digo más. Cuando acabemos el directo. Se va a ir Sergio en caparazón. Y John a la delta. Los dos a la vez. Pero yo os digo que él va a llegar. Pero vamos. El doble de rápido. O más. De lo que. De lo que voy a llegar yo. Planeando. Ahí está. Pues vamos a por más carros. Estos ya los dejo aquí. Ala. Y los palos que tengo encima. Ahora mismo. Pues ya se los aplico. A esta zona. Tiene unos cuantos. O sea. Nos va a consumir. Algo más de material. Pero poco. Más mal. Un poquito más de material. Porque es un poquito más largo. Mientras que este terminaba aquí. Ese va un poquito más largo. Entonces nos va a llevar. Un poquito más de material. Fijaos ya. Lo que hay aquí. Fijaos. Lo que hay aquí. Porque una cosa es verlo repartido. Y otra cosa es ver todo el mazacote. Que tenemos ahí. Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.